hola gente bienvenidos a química juego de muerte por mayoría en el último capítulo nos hemos quedado en el archivo 39 es verdad que pasaron cosas no tengo la información de récord ya tengo esta soga estamos todos de acuerdo estamos todos de acuerdo que que récord como que no nos da confianza ahora no puedo confiar en nadie ahora porque el récord no nos da confianza levante la mano quien confió en récord a vos fuera de esta sala bueno en fin ya no se puede hablar con el viejo wolf de verdad reventaron el profesor me dijeron cosas me dijeron primero que la enfermería pinche a joe hay algo reflejándose vagamente en el cristal joe está ahí hola vengo a ser cameos no no de nuevo es una alucinación debo estar alucinando de nuevo pero flaco me dijeron que lo pinche para que me cure láclima hijo de perra he vuelto para traumarte que fue eso tan de pronto una alucinación debo ignorarla cuanto más voy a sufrir cuanto más voy a me acerco al cristal pero no lo siento si no desaparece de hecho ahora puedo más claramente ¿eh? no me digas esto es ¿qué co- qué corajo? ¿yo? por su puta madre no está reaccionando y se le cae la cabeza en plan ah bueno no esperaba menos ¿qué le ¿qué le pasa a mis ojos? ¿qué estás haciendo no sé quién era? ¿qué estás haciendo? no vayas abriendo puertas sin preguntar por favor lágrima ¿qué por un que es esto? algo que se ve igual que joe está mirándome y la peor parte que me está mirando encima si quieres algo por favor dime y no estás buscando el reporto cuenta no, no, ¿qué es esto? verá que me dime qué rayos es esto bueno lo que hay ahí es un muñeco ¿un muñeco? debes haber visto algo así antes una muñeca de la señorita Kana una muñeca de ti a ver que lo pienso si recuerdo usar una muñeca que se veía justo como yo en el cuarto de espejos ¿lo recuerdas ahora? sí ¿para qué son? ¿y qué propósito tienen esos muñecos? son sexuales no son uno de los experimentos hechos por nuestra organización no puedo decir más joder son buenos haciendo muñecos de gente ¿no? y si un muñeco puede tener libertad propia en plan y si un muñeco se transforma en tipo nomatrónico tipo como lágrima y ese muñeco es rico ¿yo qué? nada, nada, rico es una teoría que tenemos todos todos mientras más miraba al muñeco más sentía que se movía y movería en cualquier momento es como si Joe de verdad estuviera ahí si te parece ¿quieres llevártelo? no, no sea ridículo ¿quién querría esta cosa? uno de los propósitos para los que fueron hechos estos muñecos es alivio mental tiene pito real tiene pito real animatrónico con con regulador de temperatura y fusión retráctil ¡dame 10! una persona apreciada que ya no puedes ver puedes hablarle o ponerlo a tu lado no sé, a mí suena horriblemente tétrico no te voy a mentir muñeco eso, muñeco no lo necesito pero estás angustiada, ¿verdad? por favor sea honesta y Tazara necesita salvación y esta erección ¿por qué la tengo ahora? tienes arrepentimientos si hubieras querido podrías haber trabajado con Joe y escapado juntos pero no quisiste mataste a Joe y te arrepientes de eso ¡detente! enfrentar a Joe Tazuna es tu único camino hacia la salvación eso no es ya veo que eres cerca entonces solo por ti permíteme mostrarte una función maravillosa que estará sentirte incluso más cercana a este muñeco y le baja la ropa le quita la ropa ya deten Joe, detente ¿no te estás entormentiendo demasiado? yo también pero yo no cuento yo soy sexy puede que no seas una villana pero sin duda no eres normal estás muy buena por algún motivo te pondré una bolsa en la cabeza y sin besos mis disculpas fui muy lejos ya no hablaré más sobre muñecos aunque si pudiera al menos sugerir algo tengo un aparato que sirve para lidiar las heridas mentales wow que conveniente por favor ven aquí antes de que tus elecciones se vuelvan tan intensas que destruyan tu mente eso es todo bueno hasta luego ¿estás bien? estoy exhausta estoy exhausta duerme sobre mi pecho sobre mis firmes y duros pectorales estoy mamadísimo no puedo decir que me sorprenda ¿quieres sentarte un momento? estás bien con el alado ¿verdad? ¿quieres sentarte en mi pierna? Sara ¿a ti te gustaba Joe? ¿tienes novio? ¿era un amigo cercano? no lo sé solo era un conocido era un amigo cercano era un amigo cercano no había alguien tan ingenuo amable y alegre como él sí seguro que sí ahora yo soy tu amigo cercano un momento ¿era alguien importante para ti? sin importar si era gusto o amor ¿cierto? sí ahora que lo pienso tú también tienes alguien importante para ti ¿verdad? dijiste que me lo compartirías si saliamos al juego principal ¡ah! te cagué mierda es verdad lo hice fue la época en la que tu amigable policía aún estaba en primaria todo lo que tenía era una madre no teníamos mucho dinero así que cuando iba a visitar a mis amigos tenía que usar la bicicleta de diligencia de mi madre los frenos no sabía muy bien entonces un día me caí la bicicleta se fue volando hacia el río sin mí la vergüenza que sentí cuando mi amigo se rió de mí y el dolor de perder la querida bicicleta de mi madre me hicieron llorar sin parar uf un cage chiquito tiene que ser bastante adorable ¿verdad? era pequeñito era como un meme chiquitito pero mamadísimo también en ese momento apareció ahí el amigable policía del vecindario se lanzó al río y recuperó la bicicleta e incluso pasó horas en la caseta de policía arreglándola completamente embapado y siendo extrañamente genial fue mi héroe entonces él era la entonces él era la persona más importante para ti él fue el que hizo que quisiera ser policía nunca lo olvidaré es un recuerdo muy valioso qué linda historia ¿podrían verse otra vez? ya que te volviste policía tú también ¿se volvieron a ver? ¡oh! en plan ¡oh no! más 20 más 20 de insanity oh perdón bueno hay muchos grupos de policías diferentes en el mundo uuuh se volvió corrupto una mierda así bien ese es el final de la historia ¿ya te calmaste un poco? sí muchas gracias el pago es un beso nos vemos siempre puedes siempre puedes depender del señor policía qué raro y violador sujeto no mentira ¿esto qué es? aquí debemos auxilios como de mi cordura hecha mierda ¡la quemada! necesito que me cures con tus manos vamos necesito la sanación ahí estás según me dijeron en 100 comentarios que yo sí lo leí que tengo 3 usos y luego ya pasa algo feo soy yo lágrima ya no me iré desde ahora ya raro por favor puedes confiar pueden confiar en sus mentes y cuerpos oh sí KJ oh sí llegó el momento adiós adiós de policía hablando de esa chingita Sara ¿te gustaría ayudar un poco de las alucinaciones que corrompen tu mente? ¿olvidar? sí sería malo que te hicieran que te hirieran la mente por favor consideralo mientras aún puedas recuperarte ¿puedo olvidar a Joe? te lo preguntaré otra vez mientras Sara usará el aceta barato para olvidar tus alucinaciones debería serlo un segundo mejor paso he entendido por favor ven cuando quieras eso te olvidas yo no me gustó para nada igual voy a guardar piripiri piripin y lo usaré cuando me reviente en la cabeza vendré vendré acá no sé cuánto me borra si supiese que me borra no sé 50 fijo iría ahora para tener 10 pero suponte que borra 80 desperdiciaría 20 y podría usarlo para después así que bueno aguantaré o borra 100 y algo así procuré ahí cuando esté bastante jodido cuarto relajación a ver me dijeron también que en el vestíbulo en el escaleras largas ah pues no yo sigo desconfiendo de reco no te voy a mentir sigo desconfiendo pero no poco de reco muy fuerte de reco tu cuarto acá no hay nada me dijeron que estaba la de las cuatro estrellas la de cuatro estrellas pero no sé no era esa con la que ya hicimos a no ser a no ser que la persona que me lo haya dicho haya parado el video lo haya escrito y luego siguió el video lo cual tontería grande vamos a cuartos monitores a ver que hacía no siguen acá los dos na 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 posible objetivo en la mira a ver oh ya se acabas escondidas partidillar de la provincia de verdad no man mientras te esconde los muñecos malvados tira de la palanca tira de tres palancas hasta que llegue su máquina de aquí para ganar Que tenemos Keiji, a ver Tome, gado de policía Siendo Keiji la energía no disminuyó con el tiempo Me gusta como suena Voy a elegir, a ver quien más Kana Siendo Kana incrementa la cantidad de energía que se llena Uy, más rápido Siendo Kana A ver quien más Y Alice Siendo Alice tus instintos de prisionero te advierten Un segundo antes de que tu enemigo voltee Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta con Alice Evadirle los ojos de las carceleras es muy fuerte Es verdad Hija puta, este pego recontra bien Alégrate de sala, Chedowin A ver Escondidas comienzan Ah, estas son tres palancas No, no No, Ellen, por favor No, no me toques ¿Cómo corres tan rápido si no tenés putas piernas Hija de perra Joder, me estrago a la niñez A muchos, muchos Si les, ay ahora tengo que usar Si les dio nostalgia Den like Empezaremos conmigo Uh, que buena Bien hecho Ocultémonos con cuidado Lol Escondidas reglas Toca las tres Si me toca hacer con esa música de fondo Toca las tres palancas para moverlas Y subir la energía al máximo Toca la roca para esconderte Antes de que el demonio voltee Toca las tres palancas para moverlas Y subir la energía al máximo Lo que no entiendo es O sea, lo que no me explican es Las tres a la vez Supongo que las tres a la vez No, o sea No, verdad Supongo que será Llenar una Porque si es Que tengo que ir subiéndolas gradualmente las tres Y van bajando o algo por el estilo Me corto las bolas Porque Al tocar el icono en realidad recibirás consejos más Buena suerte Era muy bueno escondiéndome de molestias No me subestimes Luego el que te da cara Lo que te da cara Bien Oh, que se van agregando mierdas Me cago en Dios ¿En serio? Se van agregando mierdas Que te miren y se van juntando Me puedo cortar las bolas ya Encima baja la palanca Baja, baja el La palanca esta Baja Baja, ¿verdad? Si empieza a bajar ¡Uuuh! ¡Se ha filipido! Uy, forcé un poco Forcé un poco demasiado Pero por suerte Ay, anda a cagar un rato Flaco, puedes ir Puedes irte a lavar la cola un rato O sea, miento lo que tengo para poder esquivar Es imposible Es imposible O sea, está forrado en bichos Es decir que Sara se pega un TP No, 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 no Oh, Dios mío Qué suerte Me sorprende un huevo Y me pasa capítulo a capítulo Me sorprende un huevo la cantidad de mecánicas que pueden hacerse Con el motor Con el motor este del Airbag Maker MB Ganaste la batalla ¡Bien! Eso no fue nada No, la verdad es que fue Dentro de todo fue La más fácil Tensa, pero la más fácil No te preocupes Sara, Chidowin Dividiremos la ficha por igual Utiliste una ficha Me parece justo Y con eso esta atracción está hecha Ya tengo toda la de la sala esta Negociación Voy a guardar Piripiri, piripim ¿Qué pasa? La Lady Sara, sobre Reiko Quiero preguntarte algo Interesante Voy a aprovechar Que pasa aprovecho esto De guardar y volver a charlar Vos, soplamierdas Tengo nombre Sí, soplamierdas Se llama Sara, no es por intercambiar No es para intercambiar tokens Pero ¿podrías platicar con Zoe y conmigo? Por mí a Zoe le pueden joder un buen rato Es para charlar Jódanse todo Dijo ahí Creo que voy a charlar mismo con estos dos Y la voy a charlar con ella ¿Qué quieren? A ver ¡Ay, qué linda! Ya valió la pena ¡Horra! Muchas gracias Zoe, ¿ya regresaron tus recuerdos? Nah, pero Kana me contó casi todo lo que pasó ¿Era un pedazo de forro? Bastante ¡Oh, mierda! Supongo que me golpearon en un lugar bastante malo Me pregunto a quién me atacó Y atrás con el palo ahí A mí no me vienen Yo quería hacerlo Él de verdad insiste Es verdad que fue atacado Debes decir que fue atacado Si Zoe está diciendo la verdad Entonces ¿Acaso es una persona que destruyó el primer monitor Y tu atacante es la misma persona? Sí Sí, eso me pregunto Cuando rompieron el monitor Había astillas de madera en el suelo de cerca Y a mí me golpearon con una palanca de madera Una placa de madera Entonces ¿Qué hay del monitor de Mishima? Si ya no me lo asumí que fue la misma persona Kana y Zoe Se quedaron juntos Somos novios No fueron al cuarto de monitores Así que ellos no vinieron al culpable Pero Así que al menos no fue Zoe Quien rompió el monitor del profesor Mishima Pero sobre el primero Solo alguien que no estaba en el grupo en ese momento Lo pudo haberlo destruido Y ese Solo pudo ser Zoe Es seguro que una de nosotros lo destruyó Pero no hay nadie ¿O sí? Nadie además de nosotros ¿Te refieres a Otros supervivientes? ¿Sobrevivientes? No, no Kana se lo estaba pensando En las personas del lado de los secuestradores No sabemos cuantos secuestradores hay Estar y lágrimas se llamaron Se llaman así Así Mos Así Mos Así Asimismos maestros del piso Pero si otros merodeando alrededor No lo podemos saber Tienes razón Si otras personas Misteriosas en las sombras Si hubiera trapeciales misteriosas en las sombras Entonces sin importar cuánto razonemos Sería inútil Pero los secuestradores romperían uno de los monitores Que ellos mismos prepararon Ah Entiendo que no quieres sospechar de tus aliados Pero uno de nosotros nueve Debe haberlo hecho Yo Espero no haya sido la señorita Sara Ah Que empezaste a sospechar de mi Cacho mierda Yo lo mato Yo lo mato a este hijo de Y Sara No, no Si, si, si Te lo prometí Estás muerto So Muerto ¿De qué estás hablando? Yo no podía hacer algo así Es verdad Discúlpate con ella So Exacto Discúlpate conmigo Perdón Lo forro lo lleva adentro So Sospechas demasiado Si no puedes confiar en nadie Es el fin Aún así Lo que piensas aún Ciertamente es una posibilidad Sara Pero Kana Si dices eso Si dices eso Significa que confías en mí Me acerco su vida ahí Y una mierda Crack Fiera Mastodonte Águila Putito Kana Kana confía en ti So ¿Eh? Oh no No se te chipeando No Ahora perdiste la memoria So Pero En el juego principal Dabas bastante miedo En realidad Hasta la hora Tienes una gana De patearte las pelotas Como no tenías Ni una rejodida idea Pero Kana piensa que Si no hubieras estado ahí Quizás todos hubiéramos muerto Es claro que Ibas muy en serio So Ibas a ser un forro De cuidado En serio Sara So Por favor dime ¿Bajo qué pensamiento Estás actuando? Los mismos que los demás Cero mierdas No, ya en serio O sea, cero mierdas Ya hemos estado hablando mucho ¿No? Kana Vamos Espera Es un machista opresor Huyó de mi Bueno Terminarán las discusiones Interesante ¿Y este cayó quién? ¿Qué onda? Solo ¿Qué pasa? Oh, perdón por lo asustante Solo quería que viniera a un lugar Ven a correr en ruina Escuchante Y no me hagas esperar Bueno ¿Qué relleno está pasando? Voy a Voy a ir a otra Voy a ir a otra charla Como me encanta Poder Poder cargar Piripiri Piripiri A ver Sara Sobre el reco Quiero preguntarte algo Discutir Bien Ya me estaba poniendo nerviosa ¿Qué quieres preguntar sobre el reco? ¿Vamos alejarnos un poco primero? Me di cuenta que la chica es bastante Bastante Extra thick Entonces ¿No crees que Reco está actuando extraño? Sí, la verdad es que yo pienso que es un robot Por muy raro que suene Es algo raro, sí Algo se siente un poco diferente No me ama como antes ¿Cómo que exactamente? ¿Cómo que exactamente? Su persona La persona que es Reco No creo que eso haya cambiado realmente Sí, probablemente no Reco parece más fría Algo sobre su actitud ¿Ha pasado algo con Reco? Entró el cuarto de las mentiras Vea si se da con ella, no pierdo nada ¿El cuarto de las mentiras? Sí, ¿no te lo dijo? No, no me dijo nada Eso sí que es raro ¿Acaso no debería haber dado Estas fichas del cuarto de las mentiras A otras personas? Pues ahora ¿Sabías sobre la herida de la mano de Reco? ¿Herida? Cuando le di a Reco Un apretón de manos Un poco de sangre Rebaló por mi mano ¿En serio? Esta cara es nueva Sí Reco Debe estar escondiendo algo ¿Qué tiene que ver Su herida con esto? Bueno De hecho Olvídalo A que A que no tiene la herida La Reco Esta que tenemos ahora A que no tiene heridas Que ahora en un punto Nos fijamos Quitate el guante Y vemos que está Impoluta su mano Yo tampoco sé todavía Lo que Reco está tratando de hacer Es solo que Es claro para mí Que está escondiendo algo ¿Escondiendo algo? Pero si ese secreto Pero si ese secreto Si es algo que está soportando Por mí está bien Por nuestro bien Entonces quiero ayudarla Porque somos amigas No Mejores amigas ya O algo más De repente molestándolas Yo también te ayudaré Ustedes también son mis amigas Te ayudaré, Nao ¿De verdad lo harás? Bien, el poliamor Muchas gracias, Sara Me alegra haber podido hablar contigo Esta charla me gustó más Me quedo con esta Bueno, terminé la discusión Lo que digas un minuto Que te dijeran hacerme esperar Cacho mierda Y yo Ah, dale, dale Perdón, perdón Que no, yo estaré pasando No, pero no Moverse Corred en las ruines Está aquí Nadie te vio, ¿verdad? No, ¿a dónde vamos? A este mismo pasillo La abertura en la escombro por ahí ¿Cabe ahí? ¿Hay una abertura aquí? ¿Hacia dónde? En esta abertura con forma de agujero En el cual se atorará tu torso ¿Por qué quieres que se atore mi torso? Es una mierda que vio a un lado Y me pegó el fetiche Si alguien lo entendió Uf, ustedes son perversos Eso lo averiguarás tú ¿Qué? ¿Un cuarto control? O sea, este sitio siempre esconde algo ¿Dónde estoy? ¿Una máquina que imite una luz roja? Bueno, varias ¿Esto es una computadora? Esto no es bueno No parece que puede encenderse Uh, llegas tarde ¡Eh! ¿Qué onda? Siempre estuve aquí Por aquí, por aquí ¡Oh, mierda! Ha salido un loco Para ver al otro Exacto ¿Kelji? Silencio Intenta no alertar a nadie En este lugar Por solo por si acaso Quédalo por fin La encontró ¿Encontró qué? La laptop de Kai Por supuesto ¿Qué? Que Taro sacó Una computadora laptop Entre los escombros Sin duda Era la laptop de Kai La que encontramos En el primer piso Y como cuerno llegó acá ¿Tú la encontraste aquí? Sí Lo que hice Pero esta laptop Pero esta laptop Debió haber desaparecido En el primer piso Luego de que Kai la recuperara ¿Por qué está aquí En el tercero? Ni puta idea Pero hay un error Esta Pero no hay error Esta la laptop de Kai La posibilidad Que pudo Que pudo Que pudo pensar Son que Aima la tomó Y la puso aquí O Kai la puso aquí Espere chico Busquen la verdad después ¿Está bien? Al final no sucede Se va a salir ahí Sara A Kai Le llamé aquí Para que pudieran Abrir esta laptop No puedo usar La computadora Para nada ¡Oh! Investigar que hay en ella Indentémoslo Sara Juntitos los dos Muy bien Bien Está encendida Por favor Consigan alguna información Buena lo que sea Espera un segundo Antes debemos planear Cuántos datos buscar ¿Cuáles datos buscar? La laptop se enciende Tranquilamente Y mostré la pantalla Para poner contraseña ¿Alguna puta idea Con la contraseña? Esto no es bueno La batería está Y se apaga ahí ¿Qué? ¿Rayos? La casi se agota Está bien Sé la contraseña Solo la mencioné En el juego principal La contraseña es Chidowing En la presión En la presión En la presión de mi familia Introduje la contraseña La contraseña es incorrecta ¡So pedazo de mierda! ¡Ya te voy a agarrar! Siempre fui traidor ¿Qué? La contraseña está mal La parte de La O La O de Chidowing Era un cero En plan Para joder nada más ¿Pero qué? Está brimiendo ¿Qué está pasando? Kai cambió la contraseña Solo nos mintió No, no creo que Kai cambió la contraseña Me la juego Por el hecho de que Kai consiguió la laptop Después de que Kai consiguió la contraseña Para mí Kai cambió la contraseña Es la única explicación ¿Qué hacemos? La batería está por 4% Estamos jodidos Ya la computadora Ya se apaga ¿Sólará escribir algo Que solo tú sabrías? ¿Solo yo? Si Kai de verdad Tiene una conexión Con tu familia Apuesto que usaría Una contraseña Que nosotros No pudiéramos averiguar Esto no Eso lo descarta mucho No lo sé Mi familia es normal No hay nada especial En lo que pueda probar Tengo una idea Mis medidas Kai pero ¿Qué estabas pensando? Una conexión conmigo Nuestra familia Tiene un héroe En la sombra En la sombra Sara ¿Padre? Sara ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Estás alucinando otra vez? Introduzco esta contraseña Iniciando Bienvenido ¿Pero qué carajo? Buen trabajo Sara Eso es Papá Solo escribí el nombre de papá ¿Conocías a Kai? No, tenía 10% ¿Qué asebo? E-mails Revisa los e-mails Que Soul le mencionó Está bien La historia de e-mails Soul sospechó de Kai Luego de leerlos Debemos confirmar Si eran reales O tan solo eran mentiras Había los e-mails enviados de Kai ¿Te imaginas que... ¿Te imaginas que si... Si decís lo de... No, Soul no mintió Una cosa así En plan ¿Pero entonces qué hacemos? Y no sé qué Y se apaga la computadora Y no puedes averiguar esto Uf, sería jodidísimo E-mail enviado a uno Según lo planeo 17 personas han sido aseguradas 17 personas Han sido aseguradas Solo por si acaso No hay error en la fecha del juego de muerte Todo está yendo bien, muy bien Siento... E-mail enviado a dos Siento un gran afecto A la señorita Sara también Sin duda la protegeré Estoy preparado para ofrecerme a mí mismo Por los Chidowins Por los Chidoris E-mail tres Ya era hora Si Sara Chidowin recibe algún daño Me opondré incluso a ustedes Como mis enemigos La señorita Sara Espera con ansias los juegos Seguramente su amigo También estará en ellos ¡Ahí están! Sí, son exactamente lo que digo Sou Entonces, Sou no estaba mintiendo ¡Ah! Espera en estos e-mails Los sacaban de leer al revés Del más nuevo Más antiguo Sara, también debe leer E-mails recibidos Que corresponden a estos Sí, estos revisaré Habí los e-mails Que me he recibido desde calle Listo, seguro que eran conversaciones Seguro que eran conversaciones por e-mail ¡Acomódala! Puedo leer el orden correcto ¡Al BF4! Acómodé los e-mails y comence a leer Esto debe mostrar las acciones de Kai E-mail agrupado 1 Sí, con emojis Bueno, con... Sí, técnicamente emojis Hola, hola Lo sabía Sara irá a una reunión de juegos de mesa Me pregunto si irás Hola, papá está preocupado De que haga malos amigos E-mail enviado La cinta a Sara espera con así en los juegos Seguramente su amigo también estará en ellos ¿Kai? Nunca te lo dije Así que... ¿Cómo lo supiste? Ah, no, acá hay... En serio, solo sé que estás haciendo... Solo sé que estás haciendo cuando estás en la casa respondiendo desde tu computadora Oh, bueno Sigue en el trabajo de guardia Un millón de gra... Uy, ahora mismo odio a esa persona Este mensaje... Ay, este mensaje es tan tonto Exactamente como mi papá escribe En serio, su papá es... ¡Su papá es un otaku culiao! ¡Es un huevo de cuidado el papá! Uf, por Dios Mi papá escribe con emojis y mierdas varias Y... Su foto prefiere salir haciendo un dab Y sus gifs son él haciendo un bailes del Fortnite Entonces tu papá y Kai estaban comunicándose Tu padre era un otaku culiao No se bañaba Trabajo... Trabajo de guardia ¿A qué se refiere? Supongo que será Kai cuidando a la Sara Kai, ¿nos traicionaste? ¿Traicionaste la organización? ¿Me traicionaste a mí? Ya era hora Si se ha rechido y recibe algún daño Me opondré incluso a ustedes como mis enemigos Imperdonable Todo será en vano Solo inténtalo y resistete Con esos débiles brazos ¡Ey! ¡El de Steve! No es... Mi padre Por el contexto quizás sea uno de los padres de Kai Uno de los padres de Kai Y dice que Kai traiciona a la organización ¿Organización? Kai, ¿pero qué estabas haciendo? Y me había recolvido a tres ¡Hola, hola! ¡Ay, hola, hola! ¡Me siento en peligro últimamente! Bueno, está bien ¿Es Sara? ¿Quién quieren? Estaba siendo vigilada Siento bastante aprecio por esta casa Pero supongo que debo olvidarla y huir ¿Vendrás con nosotros, Kai? A mí que me jodan, ¿no? Hijo de put Ni hijo de perra Siento que en efecto Precita a Sara también Sin duda la protegeré Estoy preparado para ofrecer a mí mismo Por los Chido... A los Chido Wins ¡Oh, Kai! De verdad es el mejor héroe de todos ¡Un millón de gracias! Otra conversación con mi padre Papá sabía que algo pasaría Olvidar la casa y huir, Sara Olvidar la casa y huir, Sara Estaban haciendo planes para mudarse No escuché nada de eso No escuché nada Bueno, estaba tu vieja Estaba tu vieja La madre de Sara tiene el suelo Así que... Tranquilízate, sigo leyendo Mirá copa de cuatro ¿Eres tú el contacto? Ya debía saber que sobre no usar esta dirección Escucharé el reporte Pero sigue las reglas de ahora en adelante Según lo planeado 17 personas han sido aseguradas Solo por si acaso No hay error en la fecha del juego de muerte Todo está yendo muy bien Ya vean, lo has hecho bien Fue un esfuerzo muy inútil Pensaste que podrías pretenderse... ¡Uy! La cara de la cara de Sara En plan... ¡Oh, mierda! Pensaste que podrías pretender Ser mi contacto para interrumpir las cosas, Kai Estás en tu casa justo ahora Lejos de la casa de los Chidowin ¿No es así? Tengo algo que decirte La frase que acabas de enviar X personas han sido aseguradas Exactamente lo que pone el plan en acción Caíste en la trampa, Kai Sara Chidowin será capturada pronto Un millón de gracias ¿Qué dice? Este es... Del día del secuestro Y tu viejo al mismo tiempo ¿Qué significa todo esto? No lo entiendo muy bien Lo resumiré Kai estaba contactado con dos personas Una era el padre de Sara Y la otra era uno de los padres de Kai Y pertenecía a la organización de los secuestradores Lo parecía que Kai traicionó a la organización Y eligió proteger a Sara Y para hacerlo El día del secuestro Kai envió un email falso a la organización Tal vez su idea Interrumpiera la organización Y hacer que Sara escape Pero su estrategia fue descubierta Tan solo la usaron Porque un millón de gracias Era la firma que usaba Entre Kai y el papá de Sara Los emails se filtraron completamente Todas sus palabras Fueron a la organización Ah, no, pensé que era el papá de Sara No, no Simplemente En plan por joderle Los emails se filtraron completamente Todas sus palabras Fueron a la organización No puede ser Entonces Entonces Kai no era para dar a un acosador Y yo le pegó un tiro el otro día Me vigilaba en secreto para protegerme En el momento en el que Kai dejaba su trabajo En su guardia Era cuando había a Maiden de casa Si que era un truco Si que fue muy Un truco muy astuto Incluso luego de ser descubierto Estoy segura de que Kai intentó advertirme Esa noche cuando regresaba a casa de Joe Fue por eso que se puso en nuestro camino En ese momento lo recordé Lo que el acosador me estaba diciendo No vayas a casa Miércoles La batería La batería se murió No podemos encontrar ninguna información Que nos sirve para escapar Después de todo Pero no así Ahora que seguro que Kai no es un video Bueno para Eso sí Está muerto Así que como que Esa información de verdad Nos beneficia Porque técnicamente está muerto Así que La única cosa que podríamos revisar Si tan solo pudiéramos cargarla Podríamos encenderla de nuevo Ahora Quédatela tú Quédatela tú Quédatela Estás mamadísimo O sea que se saca la laptop Le reventas la cabeza Así que Sí Y a mí que me jodan ¿Verdad? Por ahora Es mejor que no Mejor que no les digamos A los demás de esto Es una arma secreta Solo para nosotros tres Asegúrese en no soltar la sopa ¿Entendido? Está decidido entonces Deberíamos Simplemente actuar Igual que ayer Se llevamos el trato Con un beso Yo empiezo con Sara Oh Está bien Está bien Entendí Lo entendí Lo intenté Ocultaré el adapto A mi cuarto Y haré cualquier Y haré Alguna atracción O algo así Y volvemos a irnos también Sí Salimos del cuarto Lleno de escombros Meta Con la tontería que hay Está siendo volviendo Mi personaje favorito Lo estoy volviendo Un enfermito Poco a poco Mi cara está sola ¿Por qué no está Lamiéndole las bolas a Sou? Como el 90% del tiempo ¿Qué habrá pasado? Nos peleamos Y me embarazo Nos peleamos Después de la custodia Del bebé Y yo Un momento Que me perdí con ustedes Voy a guardar ahí ¿Quieres un poco de té? Quiero un refresco O tus dulces labios Ay, quiero ser tan rápido Los dos niños No tengo ninguno Café, ¿está bien? ¿Por qué no estaría? Kana, ¿no estás con Sou? Parece que no se siente muy bien Así que está durmiendo Yo la apuné Y le di un besito En la cabeza Y le di un besito En la frente Y al parecer Alice lo está vigilando Eso me gusta más En Alice Por algún motivo Confío En el lugar de Kana En ese sentido ¿Alice? Sí, también tiene un lado amable De verdad Esa amabilidad No puedes confiar Tan fácilmente Es que es para mí Que lo está vigilando Porque Bueno, es que Alice Por lo visto Parece ser de un carácter Que sospecha un huevo De gente En general Pero principalmente de mí Esa es la cagada Eso es bueno Eso es bueno ¿Por qué no debe ser cansado? Sí Estoy un poco cansada Y bien ¿Deberíamos descansar juntas? En la misma cama Me gustaría Pero Ya me rompiste el sueño Sara Encontré algo curioso Mientras exploraba Este es para ir a nuevo Me gusta Estaba cerca del corredor En ruinas Encontré una laptop De repente Y yo Mierda No puede ser Ese cuarto que encontramos ¿O sí? Sara Me gustaría que vinieras conmigo Me lleva al cuarto En plan Me encontré una laptop Hay que buscar los correos De Kai Confirmación de la laptop Sugerir a alguien más Sugerir a alguien más ¿Qué tal si se lo pide Si se lo pide A Ketaro Ya que él es fuerte Y todo eso? ¿Va a llorar? ¿Tiene miedo? ¿Entonces vamos juntas? Ok Eso se llama Eso se llama Ni he sido la personalidad Pero no Estás teniendo un serio problema Con tus traumas ¿Qué cosa? No, no Que todo bien Ah, bueno Bueno Vamos a la aventura de vuelta Puto bien Es terrible Terrible Otaco Pero me cae bien Cuarto de monitores Cuarto de monitores Y escaleras largas Enfermerinos Correo en ruinas Bueno Hemos llegado al correo En ruinas Por aquí Es por este paseo Es una parte de atrás Es un paseo Inventa del cuarto de escombros Ah, otro de fútbol diferente Bien Si es que está oscuro Hubiera Que mismo había imaginado Que estaba aquí Si vas hasta el final Es incluso más oscuro Ah, bien Nadie nos verá besarnos Momento, ¿qué? Parece fácil que tropiecen No me sueltes, cana Claro ¡Oh! Ya te vi tus Ya te vi tus mierdas Claro, hermano Perdón Quise decir Sara No soy incestuosa Está bien Más 20 de Sanity Yo Mierda Estar contigo así De verdad me hace sentir Que estoy con mi hermana Se va a dormir Sara Y se levanta En una peluca puesta En plan ¿Y esta cosa? ¿Por qué tengo una peluca Y una cubeta en la cabeza? ¿Todo bien, hermana? Al lado mío Ahí Yo ¿Sí? ¿No quieres usar la ropa Igualita a la de cara? No Ah, bueno Adiós, hermana Digo, Sara Digo Hermana Sara Sara Puntos subvencivos No supe qué decir a eso Aparte de tener miedo En lugar de palabras Sostuve la mano de Cana Mientras caminábamos en la oscuridad ¿Puedo abrazarte por la espalda? No Aquí es Hay una puerta justo ahí Está completamente oscuro ¿Viste que había adentro? No Cana y So No Cana y So Ninguno tuve el coraje de parabola Yo iré primero Si no es peligroso Me puedes seguir Oh ¿Y eso ahí abajo? ¿Qué es este cuarto? Qué extraño Siento como si hubiera estado aquí antes Parece el cuarto donde te Pa, pa Donde te partí en el medio Cana, está bien Puedes entrar Y ya estoy acá Al decir eso volteé ¿Qué? Espera Este es El cuarto del primer juicio Recuerdos terribles llegaron a mi mente Recuerdo como So Tenía que tocar todo Y el hijo de puta No se le ocurría en un principio Todo lo que tenía que hacer Tengo que tocar todo Si no, no se me ocurre Lo que hacer Si no lo hubiera pensado bien En ese momento Estaría muerta Bueno, me pregunto por qué Algo se siente diferente aquí Voy a entrar Un canal Oh, mierda ¿Te estás traumando? ¡Más 100 de Sanity! ¡Más 100 de Sanity! Oh, bueno Ya nos traumamos de vuelta Aquí vamos otra vez Puta madre Este es El cuarto en el de mi hermana Por mi culpa Oh, por qué cuernos No vinimos acá ¿Cuánto está su tan Tu Sanity? ¡Al 100 millones por ciento! Sí Estamos jodidos Cálmate, Kana Sostuve a Kana Con firmeza Reacciona, reacciona ¡Mierda, reacciona! Sostuve a ser un mes tembloroso Con fuerza Perdón por ponerme así Menos 1 de Sanity Estoy bien ahora Kana, dejaré la puerta abierta Espérame fuera del cuarto Está bien ¡Más 100 de Sanity! ¡Ay, Dios! Mejor la cierro Este es el cuarto en el que Kana y su hermana Donde pasaron el mismo juicio No puedo hacer que Kana lo revise Primero que nada esto ¡Algo en el piso! ¡Es un teléfono! Si Kana y yo tuvimos el mismo juicio Probablemente este fue el teléfono usado para reproducir las instrucciones de voz ¿Acaso no es el cuestionario de soledad en llevárselo? Ya que esto es todo aquí La hermana Kana debió tenerlo Lo que significa que Quizás haya dejado un mensaje Un mensaje que dejó antes de morir Tengo más presentimiento No quiero tocarlo Tengo miedo Pero si es alguna pista ¡Ay, quiero tocar el teléfono! Y que se escuche en plan ¡Hola, Kana! ¡Oh, no! ¡Más 100 de Sanity! ¡Más 100 de Sanity! Y con Kana ahí ¡Más 100 de Sanity! ¡Más 100 de Sanity! Sí, 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 revisa, 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 revisa Por favor, espero estar equivocada Recoge el teléfono No tiene contraseña Se ha bloqueado fácilmente Vas a ir tan mal esto Va ¡Más 100 de Sanity! ¡Más 100 de Sanity! Al momento de coger De abrirlo Me abandonaste Horrible hermana Te odio Muere, tesoro Muere, Kana Asesina Te maldeciré desde El infierno Que es tan blanca como un fantasma ¿Notas? Me abandonaste Horrible hermana Te odio Muere, tesoro Muere, Kana Asesina Te maldeciré desde el infierno ¿Qué dice? ¿Que la odiaba? Esto no puede ser Es demasiado Salseante ¿La hermana de Kana murió odiándola? No puedo No puedo decírselo a Kana Sara, ¿estás bien? Tu hermana todavía Diego Todo está Puta madre Kana está detrás de mí ¿Qué pasa? Sonó que gritaste algo Tres pasos más Esto no es bueno Esto no es bueno Si veo el teléfono Cambiar el mensaje Esconder el teléfono Esconder el teléfono Cambiar el mensaje No sé qué elegir Porque Si cambio el mensaje El teléfono lo ve Si cambio el mensaje El teléfono lo va a ver Y quién dice que no Ella no va a agarrar Y en plan Oh, otro mensaje Aparte que Me odiaba Y esconder el teléfono Es que cuando Esto es tan ambiguo Cuando dicen Esconder tal cosa Esconder significa Esconder para mí Esconder Y cuando dicen Esconder el teléfono Debería ser básicamente Un 100% de habilidad De esconderlo No se van a dar cuenta Pero esconder significa Tranquilamente Lo intento esconder Pero se da cuenta Me descubre Me descubre Y oh no Qué jagada Me voy a poner Cambiar el mensaje Me arrepentiré un huevo Seguramente No hay respuestas correctas No lo tengo ni idea Cambiar el mensaje Ya si descubre Ya si descubre el mensaje Ya si descubre el teléfono Prefiero que descubra el teléfono Sin el mensaje correcto Y que yo me haya hecho El tonto que no lo leí A esconder el teléfono Que lo descubre Y me odie Mi mano está temblando Mucho para escribir Sara ¿Me escuchas? Dos pasos más Tranquilízate Esconder el teléfono Borrar el mensaje Borrar el mensaje Esconder el teléfono Borrar el mensaje Estoy sudando mucho La pantalla No registra Mil de dos ¿Encontraste algo? Un paso más Te voy a apagarlo Apagarlo No apagarlo No funciona Me cago en Dios Sara No puedes hacer No puedes apagar Un puto teléfono Por Dios Va a tirarlo al piso En plan ¿Sara? Pues nada Cero paso más Nada Que te esconder un rato Y nada Disfruta el mensaje Tormana Tormana todavía va El suicidio es la única opción Creo ¿No? Esto no es bueno Debo hacer algo ¿Qué? Alguien viene ¿Qué? Deslizé el teléfono De mis manos Hacia debajo De la cama ¿Hay alguien ahí? De alguna manera Pude esconderlo Sin que Kana Se dé cuenta Sí, sí Perdón Te sorprendí Tiene que ser Shou seguro Shou Esto está siguiendo A Kana Lo veo jodido Vine a buscarte Kana Shou Este pasillo Este es un pasillo Bastante oscuro Fuimos agarrados De la manito No tenías que recalcar eso Yo te agarro Un glúteo Así que Cállate ¿Ale también? Kana Kisuchi Kana Kisuchi Alégrate ¿Qué tal si entregaríamos tokens Los tres? ¿Token? Sí No deberíamos hablar En un lugar como este Mejor regresemos por ahora Entiendo No pienso dar un token Ni en pedo A ninguno A ninguno de los tres Muchas gracias Sara Ay Fui salvada Por coincidencia No te irás Señora Sara La puta que te parió Shou La recontra puta Que te parió No te irás Señora Sara No Me gusta mirar el lugar Te jode ¿Verdad? Me gusta el tesitio Huele a muerte ¿Estás bien? ¿Estás segura? ¡Fuera! Ok Ya me fui ¿Ah sí? Si tomo el teléfono ahora Soul lo descubrirá Lo recuperaré después A que cuando vuelva No estará el puto teléfono ¿Verdad? Nosotros tres haremos el intercambio Sara Chito Wynn Debías pasear por la otra parte Está bien Mientras estén aquí No pudo ir a buscar el teléfono Tendré que venir después Cuando haya una oportunidad Hasta entonces Iré a hacer atracciones Supongo No tengo nada No tengo nada acá ¿No? Ah Duelo de cartas Con cool Baile de memoria Cuarto de escombros ¿Qué tengo acá? Nada Baile de memoria Uh Muy difícil Un juego de memorizar El baile de tu oponente Repetir los momentos correctos Vence a las tres muñecos Para ganar ¡Mierda! A ver Ginn Como Sara Como Sara Ginn Como Sara Ginn a veces se anima Para recuperar la salud También poder recuperarla Si toca su ícono ¿En serio? Relegir Te cuero con abrazos Miau Reco Reco Siendo Reco Memoriza la mitad La mitad final De los movimientos Tocar su ícono Te hará recordar Recordar todos ¿Tocar su ícono Te hará recordar todos? Relegir A ver Y Cana Siendo Cana Recuerda los movimientos Parcialmente Pues el mejor es Reco Sin duda Relegir Relegir compañero Bueno Con Reco Siendo Reco Memorizas la mitad De los movimientos Tocar su ícono Ah Siendo Reco Claro Si manejo a Reco Si pierdo como Sara Y juego como Reco Memoriza la mitad De los movimientos Tocar su ícono Te hará recordar Recordar todos Esto de tocar su ícono No lo recordar todos Bueno Viene con Es que Me gustaría variar Ahí con Cana A ver Por ejemplo Siendo Cana Recuerda los movimientos Parcialmente Me gustaría ahí con Cana Por no repetir gente Básicamente Dificultad difícil Un momento Un momento Un momento Dame un segundo Dame un segundo Que me olvido Una cosa muy importante Guardar Casi Casi me olvido Que voy a guardar Tranquilamente Ahora si Mo... No Si Moverse Baile de memoria Aparte Está Reco No confío en Hecha Así que Tienes aquí compañero Me doy con Cana Tagging Pero La moquerina Si Trataré de ser útil Definitivamente Me van a fundir Es memoria Estoy jodido Encima es súper tarde Y estoy para Estoy para recordar algo A esta hora Baila de memoria Comienza A ver Empezamos Empezamos conmigo Por favor Da tu mejor esfuerzo Sara 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 usa Mientras el muslo Eso es un plus Varias memorias Reglas Recuérdalo Los movimientos De tu oponente Y repítelos Los movimientos Son arriba Abajo Derecha Izquierda Y cuerpo Cuerpo se hace Al tocar El cuerpo Del personaje Como representas Cuerpo Algunos personajes Pueden recordar Los movimientos Por ti Los movimientos Recordados Se muestran En la parte De abajo Escuchalo Intentarlo 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 Al tocar El icono De tu aliado Recibirás consejos Y más Así que Buena suerte Apunta hacia adelante Que lindo Cuerpo Arriba Derecha Cuerpo Arriba Derecha Bueno Izquierda 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 Derecha Izquierda Izquierda ¡Ay, qué linda pose! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡No me acuerdo! En el último modo no me acuerdo... ¡Mierda! 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 El abajo, arriba, cuerpo y esta, ¿no? Mierda, no, 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 no puedo recordar 70 movimientos. ¿Esto es para mí? ¿Qué ganas se esforzarán? No puedo hacer. ¡Eh! Ta, 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 ta. La cosa es que, ¿cómo reinicio si me equivoco? ¿Cómo está tan bien? Por favor, se te mucho. La cosa es que, ¿cómo reinicio si le pifí y toco un botón equivocado? Pues nada, me jodo, ¿no? Bueno, si me equivoco lo corto y lo vuelvo a hacer hasta superarlo. Así que tampoco hay mucha ciencia. Lo hago mal, lo hago mal y chalo. Me piso de acá. Yo lo sé al revés, que soplapitos que soy. Buena cana. ¡Si encima faltaba uno! Te puedes ir a lavar bien el culo, básicamente. ¡Buah! ¡Buah! ¡Puedes pegarte un boli en la cola porque hasta que me voy a acordar de esto! ¡Buah! Bueno, he empezado con... He empezado con cuerpo acá. ¿Qué significa? Prefiero equivocarme. Arriba, abajo. Cuerpo. Derecho, izquierdo. Arriba, derecho. Arriba, abajo. Cuerpo. Y el último no me acuerdo, el último diría que abajo, pero no, perdí. Nada, lo haré hasta que cargaré hasta superarlo. Tienes que perder, si no es que muero, ¿no? Ah, mierda, que muero. ¡Sonta pelota! Ah, pues morimos los dos, es verdad. Bueno, lo voy a hacer igual, así que... Bueno, cortaré hasta que lo supere, así que poco más. Creo que lo tengo, creo que lo tengo, o sea, lo vi rápido, pero lo estoy repasando cada rato en mi mente. Sí, o sea, perdí a Sara, es imposible, perdí a Sara, imposible. Y lo estoy repasando en mi mente. Este es... El anterior lo hice, el anterior, lo hice de puto juego. Lo hice tan de pedo. Lo hice tan de pedo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Que hija de puta, ¿custo esto es en serio? No, ni pedo, no lo he recordado ni pedo. Vamos. Me cago en Dios aún más Volvete, volvete Sopla puto No me acuerdo ni en pedo No, 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 fuera, fuera, fuera No me voy a acordar ¿En serio este? A ver Arriba, este, arriba, este Ay, por santa puta madre Dios, qué suerte Oh, Dios mío Oh, Dios, qué sufrimiento Oh, Dios mío No me da la memoria para nada Se me da la memoria para cuatro movimientos Que te acuerdas de cinco Encima con dos, doce Decí que por su Decí que me dio la oración de niños Porque era, era bueno Ya me aburría, o sea Arriba, centro, arriba, centro Arriba, centro, arriba, centro Derecha, centro, derecha, centro Hasta que, hasta que Oh, por Dios, por Dios mío Fue útil La verdad es que sí La verdad es que sí No te voy a mentir que sí La verdad es que fue bastante útil Porque si no Si no hubiese sido Porque se acordó en algunas partes Eso sí A veces la mugrienta se acordaba Justo, justo cuerpo Y luego que O sea, cuerpo es el que me no me importaba El que me importaba es la izquierda Derecha, arriba, abajo Fue tú y te la medias Ahora compartamos estas fichas ¿Está bien? Lo tuviste a dos fichas Oh, Dios mío Qué karma Negociación Bueno, a guardar Oye, a guardar Porque esta cosa no pienso repetir En mi vida Vale, esa Sara, si te parece bien Podríamos intercambiar 30 tokens Escúchalo un poco He estado intentando Demasiado asustada Como para intercambiar tokens Me preocupa que intercambiar Haga que algo Intercambiar algo Que algo mal suceda Pero parece que todos los demás Lo están haciendo Así que ahora solo estoy nerviosa Pero si puedo intercambiar contigo Me sentiré más segura 30 tokens Es una cantidad considerable Sara, si te parece bien Dame un segundo Quiero ver qué dice Ketaro Sara, tienes tiempo Quiero una charla Sin intercambio Aunque sea por alguna vez Me ha jodido Hacer tu voz Pero ya guardé Así que voy a Voy a escucharte Y luego voy a cambiar Los tokens con hecha Seguramente ¿Has escuchado un poco? A ver Nunca nos sentamos a charlar O sí Quiero ser parte del shipeo No hay muchas ocasiones Tiene motivo para hacerlo Aunque está bien Si estaba ocupada ¿Qué te parece? Discutir A ver ¿Qué te hay que decirme? Wow Me alegro oírlo Muy bien Siéntate Estaba Estaba descansando bien Te ve bastante pálido ¿Quién habla? ¿Quién pitos habla De ser pálido? Si todos acá No tienen color Creo que nadie, ¿no? Nadie acá tiene color Parecemos hechos Salidos de una impresora ¿De verdad? No, en real Sara si es rosa Si, nadie podría Nadie podría Alguien Nadie pondría Alguien que se vea Como tú En un montículo Del lanzador Ah, referencia A baseball Creo ¿Eso es sobre Béisbol? Claro No tenía ningún interés Béisbol, cierto Mi error Cada vez hablo peor Si, acabo de recordar Que eres un baseballista Yo pensé que era Yo pensé que hacía Taekwondo O mataba gente De camino a casa Aunque en segunda división La realidad es bastante miedo ¿Sabes? Podría sacarte del equipo En el peor de los casos Así que agradezco bastante Que me dejan en segunda división Y crecieron un orfanato Nunca tuve padre Que supiera deporte Ni nada Tampoco fui bendecido Con un coach Solo con esfuerzo Y poder fui capaz De entrar En la liga superfeccional Para enfrentar Los mejores jugadores Solo tengo que practicar Supongo que ese capricho Hizo que explotara Mi cuerpo Justo antes De que me viera Momento Seguí y destroce Este fuerte cuerpo mío Así que te presionaste Demasiado Si que Si que entiendes Por eso sé Que no deberías darlo Mantén mi gran Tu salud Cabe bien Saludable Duerme bien Haz ejercicio Toma agua Te quiero Lo haré Y ve el baño Cambia mucha fibra Y ve el baño Yo tuve un amigo Que tuve un amigo Que era un no sé Que cosa de definitiva Pero no iba al baño Todo el día Comía fibra Y le salían como El trueno de los ojos No sé cómo funciona Esta historia Bueno Tienes padres Que te lo digan Pero ¿Quieres a tus padres? Sí Esa OVC Hay una gran diferencia Entre personalidad Socialitaria Y personalidad Amada Decai Sentirá la esencia De una persona solitaria No sabía nada Del chico Pero Como soy alguien De su misma clase Quiero Quiero ver Que su deseo De antes de morir Se cumpla Qué tarde Mi hermano Quería que esto fuera Como un descanso Pero terminó Haciendo muy serio Pero ¿Tienes algún chico Que te guste? ¿Tienes novio? ¿Por qué la bruta Se se repone De repente? No sé Que yo todo el día Estaba como detrás tuyo Y yo te dije Que yo quería Unirme a la fiesta Debe tener Al menos uno En la escuela Más de la juventud Y empiezo a pensar en Joe No Sanity 100 Sanity 100 Están todos Con el respeto Me gustan todos Sara la poliamor Obviamente Me gustan todos Es solo que No hay nadie A quien pueda odiar A la mierda Entonces no puede decir Solo uno No vaya No vaya Voy a engañar A nadie Coñate No me refería Sobra nada Tengo cosas que hacer Así que Eso será todo En plan Me gustan todos ¿Yo sí? Casi todos Oh Con otra vez Se me dices Esconde la cola Que te la pueden tocar Esconde la cola Cuidado Cuidado con Keiji Bueno Bueno Eso concluye Las discusiones Porque siento Que mi culo Está en peligro Ya es hora Que vaya a buscar El teléfono Que dejó La hermana de Kana No puedo dejar Que Kana Lo descubra Definitivamente Tengo muy silencio Stop Quédame un segundo Antes que nada Quiero ver Los tokens Que tal Keiji No tengo nada Que tal Tengo 10 Ginde 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 40 Ah pero Quedan 50 Para comprar No Reco Kana Show Alice No toques Tocas de nadie ¿Cuántos tokens Te comió? Mis tokens De Sara Me quedaría Con 40 Son matas de pocos Bueno Voy a hacerlo Ya que estoy acá Muchas gracias Aunque sea solo Por hablar contigo ¿Tanto quieres intercambiar? Quiero intercambiar Lo que sea contigo Casi no he intercambiado Con nadie Así que aún tengo Bastantes tokens Míos Pensé que sería Buen momento Para comenzar A intercambiar De estos Si te parece bien Quisiera intercambiar Contigo Claro Como no hice intercambio Con esta La única persona Que tiene mi token Son Creo que Reco Sí Creo que es Reco Y Y poco más Creo que Reco Tiene 30 míos ¿De verdad? ¿Por qué conmigo? ¿Qué hay del riesgo De la info personal? Quiero decir No me siento tan segura Con nadie más Aparte de ti Sara Todos quieren mi body Si se trata De eso O Alice Dejaría un poco De miedo Pero Sara Bueno Ni siquiera me pondría A intercambiar Mi ropa contigo Desvístete Lentamente Ok De repente No sé dónde Habrá sacado eso Pero Confía tanto en mí Por favor No te preocupes por mí Si no puedes hacerlo Solo recházame Como el profesor Rechazó la habilidad De repente Sonity 100 Sonity 100 Da un poco de miedo Pero podría considerar Preguntarle a alguien más Sara Intercambiará 30 tokens Conmigo ¿Qué hago? ¿De darle este intercambio? Nada Que te jod... Nadie Debería pensármelo Ah, tomalos ¿Qué podría salir mal? Entiende El intercambio hemos dado Muchas gracias Eres muy amable Sara ¿Y eso? ¿Y se fue sin más? Voy a buscar el teléfono ¿Cuánto apostamos? ¿Cuántos tokens apostamos A que... ¿Puedo ir? No ¿Cuánto de puya de cana? Ah, claro ¿Cuánto apostamos A que ya no está el teléfono? ¿Cuánto? Logré llegar hasta aquí Sin que sea descubierta Ahora solo hay que buscar Ayúdate a buscar ¿Por qué por todo lo bajo la cama? Ya te decía yo Que no iba a estar En ningún lado ¿Qué? ¿A dónde fue? ¿No está? ¿Cómo puede ser que no esté? ¿Buscabas algo? Si eso... Voy a dar vuelta Pero con la mano abierta En plan Podría ser... ¡Ah! Lo prometí ¡Ah! ¡Ah, picó! Sí, te di con los dudillos ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, picó! ¡Ah! Está bien Me lo busqué por asustarte ¿Podría ser este teléfono? ¿So? ¿Me pregunto si... Sí, viene el blanco ¿Tú tomaste el teléfono? Bueno, sí ¿Qué estás planeando? Regrésamelo Claro, si Diego lo leíste Hago entender tranquilamente De que tiene algo importante Si hice regresamelo Hago entender como que es importante para mí Y si es que estás planeando Es que en ningún caso salgo bien parado Así que... ¿Qué estás planeando? ¿Qué pretendes hacer con ese teléfono? Sí ¿Qué debería hacer? Tal vez me deshaga de él O tal vez me vaya a mostrarle Este mensaje creo de la cana ¡Qué pedazo de solete! Es que te juro que te odio muy fuerte Pero te voy a... No veo la hora de inflarte el hocico No, si al final... Si al final encima en plan No, si resulta que yo era bueno Y todo lo hacía por el bien mayor Y no sé Y yo salvaba gatitos Seguro lo vio Sí, claro Me pregunto ¿Eso pretendías tú, señorita cana? Señorita Sara ¿Eh? Je Solo piénsalo bien, sí Soreta hasta el final, ¿eh? ¿Piensas que su hermana podría escribir este mensaje Mientras está a punto de morir? ¿Eh? Si recuerda bien Hasta había un tiempo límite En el primer juicio ¿No es así? Ya le salió a un lado mierdas ¿Acaso alguien que no quería morir Se rendiría tan pronto Y dejaría un mensaje? ¿Qué? Y uno con espacios y letras mayúsculas Jajaja Bueno Solo hay una respuesta Este mensaje fue fabricado ¿Por qué? No sé, tenía ganas Ya se me hace costumbre ¿Fabricado? En plan Hay golpe Ah, ¿por qué? Bien pensado lo que dijiste ¿Ese es mi premio? Exacto ¿Quieres otro? No, no, estoy bien Estoy bien Increíble, ¿eh? Definitivamente Esto es para Esto es para que Cara Se sienta completamente acorralada Tan solo es un acto De completa malicia Algunas personas harían Lo que sea para molestar Me pregunto ¿Quiénes harían mierda Para molestar? Esa persona tiene que haber Un golpe en la cara Sí, ¿verdad? Ah Está bien, está bien Entendí Me odias Bastantísima Bastante No por los No por los motivos malos Sino porque te haces odiar Y eso es bueno Y la abrazo En el fondo te quiero ¿Pero qué carajo le pasa a Darmelo? Eso sí No te preocupes Ah, bueno Fuiste tú, ¿verdad? Señorita Sara ¿Qué? ¿Estás diciendo que yo escribí Este mensaje? Lo vi todo Pusiste el teléfono Bajo la cama ¿Qué estás diciendo? Lo escondí para que Cara No lo viera Me lo hubiera quedado Si quisiera mostrarlo Este no Este no pega Porque Este no Este jodido Este jodido Ya se habrá dado cuenta Que yo lo dejé ahí Y algo sin es falso Me lo escondí para que Cara No lo viera Yo no lo puse Lo escondí ahí Para que Cara no lo viera Lo escondiste Era obvio que Cara Investigaría este cuarto Hasta lo temprano Esta cara es nueva El sentimiento De que tal vez su hermana Haya dejado algo La traería hasta aquí Un mensaje en un teléfono Que encontró Lo tomaría enseguida La haría caer en desesperación Y esta vez La destruiría completamente ¿Acaso pretendías Ofrecer ayuda a Cara Cuando estuviera desesperada Para que dependiera de ti? Y la es muy fina, ¿no? Hijo de puta Ya deja eso No puedo evitar sentirme intrigado O métodos que usas Para ganarte la confianza De otros Ah, no Si el forro soy yo Encima Desde el juego principal Lo he estado pensando Nos agarramos a las piñas Así la arreglamos Como en mi barrio Nos agarramos a las piñas Con té y galletas Incluso Desde el juego principal So, tú Tus recuerdos Mentí por perder So, perdí la memoria Ay, no Ya te agarras Yo te cago trompado Yo te cago trompado Te cago trompado Dejo el capítulo acá Yo a este forro le pego Un momento Acá haces el No, no Ah, ah Ah, ah Me está empezando a gustar Ah Ya está Está bien, lo sé Soy un forro Está bien Me porto bien Senpai Te empiezan a gustar Los golpes, ¿verdad? A la larga Empiezas a acostumbrar Según ¿Mentiste? Yo otra cosa podía hacer Esa es mi misión No podía permitir Que me dejaran Me dejaran de lado Quería conseguir fichas Qué cacho Sorete Si es que Si es que no pienso Confiar en él Claro que No esperaba engañarte ¿Tienes ahora? Bueno Sería suficiente Para encontrar a una sola Persona idiota Soy una tonta Por haberme preocupado Aunque sea un poco No me preocupé una mierda Por él Bueno, no importa Tú y yo No vamos a llevar bien A este punto Tú y yo No nos vamos a llevar bien A este punto ¿Y si bien fio o golpes? Cuando esté con todos los demás Actuará igual que antes Lo que piense eso No importa Voy a ocupar ese teléfono Lo destruiré por el bien de Kana ¿Tienes una mirada feroz en los ojos? ¿Esta es tu verdadera naturaleza, Sara? Me agarra las piñas con él ¿Qué te jodan? Lo tocará apenas más que la guardia ¿Qué? Toma, hijo de puta ¿Tienes que funcionó? La resistencia sobre era muy débil Y de repente ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¡Ah! ¡Momento! Esa no nos os gozará ¿Quieres? ¡Ah! 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 ¡Dármelo en serio! ¡Shh! Calle y recibe los golpes ¡Ah! Pero Hubo algo que no esperaba Vive, Kana Aunque te sientas sola No llores Lamento que no podamos irnos juntas Te quiero, Kana ¿Qué es esto? Mensaje diferente ¡Regresamelo! ¡Y una mierda! Aprovechando mi sorpresa Me quitó el tel... ¡Pero flaco Sara! ¡Por Dios! ¿Sow, tú? ¡Ea! No dejaré que te salgas con la tuya No, si el forro soy yo al final, ¿verdad? ¡Espera! Hijo de puta Me atrapó otra vez Sara Lo mismo Lo mismo Lo mismo bajas muy fácil La guardia con Sow ¿Otra vez? ¿Cómo es que siempre lo logra? Porque soy un poco tonta Sara con Sow Con desesperación salió del cuarto Uy, ahora me da curiosidad de... Día dos Uy, voy a dejar acá Quiero ver qué decían ustedes ¿A dónde fue Sow? No puedo simplemente ignorarlo Voy a dejar que ustedes decían Voy a guardar acá Sin embargo Voy a dejar que ustedes decidan Qué hacer Si está bien este actuar Hubiesen preferido ir más tranquilos Yo porque a mí me gusta Me gusta inflarle los ciclos tontos Básicamente No literalmente O sea, no... No literalmente en la vida real Pero en los juegos siempre es divertido Pasa que esas arazas Sara en plan ¡Listo! ¡Le gané! Él no intentará recuperarlo Bueno, ¿qué querían ustedes? Bueno, incluso ¿qué querían ustedes? ¿Qué querían ustedes con el teléfono? ¿Lo escondían sin más? ¿Qué action hacía ustedes? ¿O cuál debería ser el correcto? Yo en los comentarios Y ya decidiré qué hacer Qué hacer el final Así que bueno Nos veremos en el siguiente video Muchas gracias por ver Den like, comentar y suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Se cuidan ¡Bye!